Sofía, Sofía, ayúdame Sofía Espérame un segundo que... Ay, ese perrito no hace nada, pero... Oye, expuy Acuérdese que a las niñas hay que respetarlas, ¿no? Muchas gracias De nada ¿De dónde salió esa viejita esta por esposa? Para amarla y respetarla En la salud y en la enfermedad En la abundancia y escasez Hasta que la muerte los separe No ¿Dijo que no? ¿Pero dijo que no? ¿Usted otra vez? No, 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 Sofía, no me cuelgue Bueno, entonces por lo menos dígame quién es y qué es lo que quiere Mira, soy Antonio Brando Y quiero salir contigo Ay, no, no más Por lo menos por un minutico deja de ser imbécil, sí ¿La ventana? ¿Qué? Asómate a la ventana ¿Qué me asome a la ventana? Ahora si me crees que soy yo Dime cómo es que te gusta que te seduzca Antonio, yo solo quiero que me digas la verdad Que me digas qué es lo que quieres, qué es lo que sientes ¿Quieres que te diga la verdad? Sí Bueno, te voy a decir la verdad Mira, quiero que te quites la ropa Porque es que Te voy a hacer el amor Aquí, en este preciso momento En la chimenea Con las flores Y con el jengibre Pues precisamente por eso, abuela Tengo el presentimiento Que esta mujer no es como la... Antonio hubiera sido un poquitico menos obvio Y yo hubiera caído de él A pesar de todo, a mí ese tipo me encanta Así, Sofía No solamente se va a enamorar de mí Sino que va a ser mi novia oficial Y ahora que soy otra persona Voy a recoger las ganancias de mi... La mujer que me ha hecho cambiar Entienda de una vez por todas que me tiene loco Señores y señoras Esta mujer Se llama Sofía Santa Gracias ¿Por qué no me llamaste anoche? ¿Por qué no apareciste ayer en todo el día? Estaba trabajando Además, yo no tengo por qué darte explicaciones de lo que hago, ¿bueno? Entonces yo no puedo creer que me salgas con esto después de lo que hiciste Si no sentías nada, ¿por qué tenías que hacerlo? ¿Por qué tenías que burlarte de mí? ¿Burlarme? ¿Cómo? Ay, por favor, no seas tan descarado ¿A qué estás jugando, ah? Te sientes muy perro ¡Sofía! ¿Qué haces aquí? Vine a pedirte que te cases conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!